Ha llegado a Colón, estamos precisamente en Plaza Vidiela, quien nos acompaña es Melina, para que nos cuente un poquito cómo surge esto que les contaba yo, ¿no? Esta idea de cine en chancletas, este cine relajado, al aire libre, con una pantalla gigante para que se acerquen todos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, este es un ciclo que estamos en su segundo año, arrancó en enero, estuvimos por el municipio A y por el municipio B, con películas infantiles, y bueno, y en el mes de febrero tiene la particularidad que vamos a hacer una celebración. Vamos a, estamos celebrando, iniciando los festejos por el nacimiento de Benedetti, ¿no? Que, bueno, que son ahora en el 2020. Así que el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, junto con la Fundación Benedetti, decide llevar La Tregua, ¿ah? Que es, bueno, es una película en su versión remasterizada, es una película del año 74, que es una versión adaptada, pero con la cual Benedetti quedó muy contento, o sea, consideraba que realmente era muy fiel a su novela de ficción más exitosa, que sigue teniendo reediciones hasta el día de hoy. Así que la idea es eso, es poder celebrar a Benedetti, que en cada uno de los lugares donde él vivió o escribió, si bien Montevideo, digamos, Benedetti es un referente y siempre le ha escrito a los montevideanos, también vivió en Montevideo, ¿no? O sea, él dice justamente que escribe a los montevideanos porque vivió mucho en Montevideo, él se siente un montevideano, también los criticó mucho, este... Pero, bueno, Colón, que es donde estamos hoy, es un lugar donde él vivió su infancia. Por eso decidimos traer la pantalla acá. Todas las funciones son los jueves de febrero, vamos a tener la tregua... Hoy en la primera. Hoy en la primera, exactamente, los esperamos acá a todos los vecinos de Colón, de Peñarol, y bueno, de los que se quieran acercar, lógicamente, como un paseo, ¿por qué no? A veces los montevideanos nos cuesta, bueno, decir vamos a otro barrio, no, vengan, pueden venir a otro barrio, pueden venir acá a la Plaza Colón. La película comienza a las 20, y sobre las 19.45, vamos a tener el gusto también en cada una de las funciones de que Rafael Courtois sí, quien, bueno, es muy allegado a la Fundación Barrio Benedetti, que conoce mucho sobre la obra de Benedetti, va a charlar con la gente, les va a contar sobre Benedetti, sobre la tregua, desde anécdotas vinculadas al rodaje de la película, como, este, bueno, los aspectos que unen la novela, la literatura con esta obra cinematográfica, ¿no? Y, bueno, ni que hablar que es una película que tiene un elenco destacadísimo, porque, bueno, trabaja Héctor Alterio, tenemos un Antonio Gasaya súper joven, Gina Zorrilla, Ana María Piquio, este, muy, bueno, con 45 años menos, ¿no? O sea que creo que es una linda manera de reencontrarnos con Benedetti, por lo menos desde nuestra oficina, que a lo que apunta es a difundir el cine nacional y el cine latinoamericano, y, bueno, en este caso, la unión entre Benedetti y la Argentina con esta película. ¿Cómo han sido las ediciones anteriores de Cine en Chancletas? Las ediciones del mes de enero, Torre Feliz, bueno, este, tuvimos allí dos películas, el viaje, el libro de Lila, que es una película coproducida entre Uruguay y Colombia, este, los animadores son, este, el estudio Palermo, un estudio de animación ya muy conocido, este, creo que la disfruto muchísimo. El público infantil es un público que, bueno, que a veces las actividades quedan como, bueno, más acotadas a espacios, este, de parques o, bueno, paseos al aire libre, bueno, ¿por qué no que ellos también en sus vacaciones puedan tener cine? Entonces, este, nos recibieron muy bien allí en la plaza, en el espacio público de Cebollatín Minas. Y después estuvimos por Santiago Vázquez, este, que allí también la comisión de vecinos, junto a la coordinación audiovisual y del municipio A, este, estuvimos en, compartiendo una película que se llama Rodencia y el diente de la princesa, este, que también gustó muchísimo a los niños. Y seguimos en marzo, este, febrero es todo Benedetti, bueno, y en marzo vamos a estar por, por otros, este, por otros puntos de la ciudad, llevando algunos contenidos de realizadoras, este, teniendo en cuenta que marzo, de alguna forma, se inicia, este, porque, bueno, también la idea un poco es, este, desde la oficina y articulando con, con otros, este, gestores y espacios, este, de la intendencia, tener la presencia de las realizadoras todo el año, este, en los distintos espacios. Pero, bueno, marzo, sin duda, es un momento muy significativo, así que, sin enchancletas, no va a quedar por fuera de eso. Y también vamos a estar con otra película infantil. Es importante destacar que quienes se acerquen hoy a Colón, a la Plaza Vidiela, que sepan que todavía no está armado, porque deben decir, che, ¿y qué pasa? Ya lo sacaron, no lo armaron, fue otro día, me confundí. No, todavía no está armado, porque esto se arma rápido, ¿verdad? Es una pantalla que se arma rápido. Exactamente, el armado son dos horas, o sea que en el entorno de las 18 horas, sí, ya vamos a estar 17.30 con movimientos acá, y vamos a instalar la pantalla, acá a espaldas del monumento. Este, después va a haber sillas, y también siempre le decimos a los vecinos que si quieren traer su silla plegable, es un poco el espíritu de cine en chancletas, es estar cómodo, relajado, en una plaza o en un parque, disfrutando del cine. No se prevén lluvias para hoy, pero en caso de que llueva, ¿qué pasa? Mira, el tema, como contó, los eventos al aire libre, son complicados con esto, con el clima, ¿no? Hoy no se prevén lluvias, así que en principio vamos a estar acá. En caso contrario, la fecha de cobertura que tenemos es el martes próximo, o sea que la función de hoy pasaría para el martes próximo. Pero pienso que el tiempo nos va a acompañar, y así que aquí estaremos, los esperamos. ¿Cuál crees que es la importancia, o digamos, varias importancias me parece que son, de tener estas posibilidades, de ofrecer estas posibilidades en distintos barrios de Montevideo? Bueno, yo creo que para nosotros es muy grato porque realmente conocés a la gente más de cerca, y también en un escenario distinto que no es el de, bueno, una sala, ¿no? Donde, bueno, cada uno va, estás en un lugar compartiendo, ¿no? Yo creo que lo más lindo de esto es que es un espacio de convivencia, donde la idea es justamente que la gente del barrio pueda hacer un uso del espacio público para disfrutarlo, y bueno, esto es una alternativa distinta porque en la noche, los espacios públicos, bueno, si bien ahora hay muchos, ¿verdad?, que están recondicionados con muy buena iluminación y donde se hacen deportes, etcétera, o sea que se ve más la gente en la noche, en los espacios públicos, el cine tiene su magia. Melina, repasemos entonces la fecha, los horarios, y la sorpresa, ¿se puede decir? Se puede decir, se puede decir, sí. Este, bueno, entonces los días son los jueves, a no ser en el caso de mal tiempo, bueno, cada lugar tiene su fecha de cobertura, que eso lo pueden, digamos, consultar más sobre la hora en el Twitter de Cultura, IM Cultura, o en el de Montevideo Audiovisual, que es MVD Audiovisual, o en la página web de Montevideo Audiovisual, que es mvd.montevideo.ubuy, así que, bueno, eso puede ser los cambios, pero son a las 20 horas, siempre los esperamos un ratito antes para esta charla con Curto Así, que creo que eso es un valor súper importante, porque es darle un contexto a la película y a Benedetti, ¿no? Eso por un lado, después, el jueves 13 vamos a estar en Parque Capurro, que también es un parque que está nuevo, está precioso. El jueves 20 vamos a estar en la plaza Eduardo Fabini, en Malvín, porque Benedetti también vivió en Malvín, vivió en la calle Belsen y Santiago de Anca. Y esa fecha tiene dos particularidades. Una, que vamos a tener una sala de lectura, que eso se hace en conjunto con el servicio de Bibliotecas y Letras, todo este ciclo lo estamos haciendo también organizado con los municipios, y el programa Esquinas de la Cultura. Y, bueno, allí se van a ver ejemplares, que tienen las bibliotecas de la ciudad bastante, no te diría reliquias, porque no lo son, pero ejemplares, objeto, ¿no?, de Benedetti. Y también van a ver libros para que la gente los pueda ojear, volver a releer, reencontrarse, decir, ah, mirá, voy a volver a leer este libro de Benedetti, o encontrarlo por primera vez. Entonces, esa fecha es a las 18 horas, sería la sala de lectura, a las 20 arranca la película, y la charla previa va a ser con Rafael Curto así, y una invitada especial que va a ser Ana María Piquio. Es una de las actrices de la tregua. Exactamente. Una de las actrices de la tregua, que también, este, bueno, es una actriz entrañable, ¿no?, como persona, este, como, tiene una comunicación muy linda también con la gente, entonces pienso que va a ser, este, una linda jornada. Y cerramos en la Intendencia, en la Esplanada Municipal, el 27, el jueves de Carnaval, así que, este, los carnavaleros que se hagan un lugar para, si no vieron ninguna de estas fechas, bueno, la Intendencia, exactamente. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes que pasen bien. Queda la invitación hecha, entonces, para que se acerquen hoy a Colón, a Plaza Vidiela. Recuerden que todavía no van a ver nada armado, no se asusten, vénganse más tarde, y seguramente yo les recomiendo que se traigan, sí, alguna sillita plegable y capaz, mirá, otro día te recomiendo, Manta, hoy no porque, hoy no porque hace calor, pero una sillita plegable, sí, porque seguro que se llena y vas a querer estar cómodo para disfrutar de este cine en chancletas. Muchas gracias. Gracias a vos, Cami, sin lugar a ninguna duda. Seguimos con ustedes. Gracias, gracias. Allí en la Plaza Colón lo veían en el Olimpia, de fondo, así que, bueno, tremendo. Y lo lindo que también va a estar...